Hola amigas, soy Romy y si te están con unos amistos muy felices que ya voy a subir todos los días el robot y mañana pues voy a subir ya el capítulo 6 de que le puede pasar a Lily porque como ya supieron del capítulo 5 y lo que pasa es que les he quitado todas las cosas y todas esas cosas pues algo de paso esta la vida está el robot y lo va a superar su papá llamado Lalo pues eso es lo que les quería dar y felices denle like, suscríbete y comenten bye